gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos donde vosotros podéis ayudar y podéis ser los verdaderos protagonistas ya sabéis que tenemos el proyecto costura que queremos iniciarlo el miércoles 3 de mayo también un almuerzo este domingo a 75 niños del semillero guatemala también el proyecto de las camas de los niños y de los hermanos de sonia tanto los hijos de sonia como de sus hermanitos y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y ahora sí nos vamos ya al lío de lío soy miguel confiesa su amor por chadia públicamente vaya vergüenza madre mía sabéis que esto a mí me parece terrible y sabéis que me parece terrible que este personaje intente normalizar un delito y que también hayan suscriptores que le aplaudan y sean cómplices del delito eso es lo más grave porque porque nosotros estamos aquí para denunciar para alzar la voz y para no ser cómplices de un delito sí porque si no sabíais andar con una menor de edad tanto en guatemala como en el salvador y en muchos países es un delito porque creen que no puede dar el nombre públicamente aunque él dice que ya todo mundo sabe porque él está esperando que ya cumple los 18 años vale yo no juzgo ni critico ni soy metiche porque él se enamore de una persona simple y sencillamente yo no voy a ser cómplice como cada uno de vosotros que escribí para defender lo indefendible de un delito y si por eso voy a caer mal y si por eso queréis iros de mi canal pues la puerta está abierta porque porque a mí nunca me van a ver defender un delito nunca me van a ver aplaudir un delito yo sé que para el amor no hay edad pero hay que respetar las leyes yo si ella tuviera 18 años y el 40 a mí me diera igual pero como es una menor que anda con él desde los 14 años aunque no tiene los cojones de aceptarlo pero es la realidad cuando élida le ayuda a esta niña para los 15 años ya andaban juntos aunque él diga que no pero es una realidad y él sabe muy bien cómo los encontró élida y dejémonos de mentira y si él tanto quiere contar la verdad pues que empiece a contar la verdad porque no cuenta que va a tomar conchadias si yo no sé cómo en esa aldea y en guatemala como a los menores de edad les venden cerveza les venden alcohol porque es que aquí en españa es prohibido incluso a los supermercados no puede entrar una persona menor de edad y comprar alcohol yo no sé cómo en esos sitios aquí en los bares tampoco a los menores de edad se les sirve cerveza imagínense en guatemala yo no entiendo cómo en esos chupaderos en esas cantinas a las menores de edad les dan cerveza y ellas beben y suben las fotos como que fuera algo normal es que yo cada vez me quedo sorprendido de que allí la ley creo que no existe y por un lado tienen la culpa los padres de estar nietando el papá y la abuela porque porque al final al cabo ellos tenían que haber puesto un alto porque porque ella chadi es menor de edad tiene 16 años por eso es que él no lo puede decir públicamente porque si él dice estoy enamorado y dice de chadia entonces automáticamente él está reconociendo en público un delito como es andar con una menor de edad él no es tonto él es muy inteligente pero le gusta jugar a la ironía le gusta jugar a los temas para llamar la atención y al final y al cabo no dice ni reconoce ni pide perdón ni pide disculpas él se escuda en que el amor es así el amor llega cuando uno menos se lo espera ese es el discurso más ruin y más patético y más mediocre y lo más terrible es que hay suscriptores que se lo aplauden eso es lo más triste que hay suscriptores dicen ay yo mi marido me lleva muchos años y que y que y que solo porque a ti te funcionó que tu marido es mayor que tú o sea que todas las adolescentes tienen que buscar un mayor para vivir etcétera etcétera pues no ese es un mensaje erróneo y muy triste porque porque él es un canal grande no es que tenga envidia porque él tiene que dar otro tipo de mensajes porque porque hay muchas personas que lo siguen y él tiene mucha influencia en las personas y entonces él tiene que medir sus palabras él tiene que medir su discurso y nosotros no podemos ser cómplices y nosotros no podemos ser partícipes de un delito y no podemos normalizar un delito como es andar con una menor de edad él dice que ya se sabía si es que tú mismo lo has hecho público en tus redes sociales lo que pasa que no tienes el valor de aceptarlo y al final y al cabo como ya no tienes vistas y como muchos suscriptores ya no te mandan remesas que has hecho tirar de tu vida privada no que no hablas de tu vida privada y ahora resulta que tu canal se está centrando en tu vida privada madre mía ahora que van a decir los suscriptores que la vida privada de él es privada pues no porque desde el momento que él está lucrando y él está cobrando de su vida privada ya su vida privada ya deja de ser privada y se convierte en una vida pública así que a los suscriptores que defendéis lo indefendible que sois cómplices de un delito pues no vengáis a mi canal y no dejéis comentarios porque ahí demostráis vuestra ignorancia y demostráis que estáis a favor de la pedofilia y de que los mayores anden con las menores que es lo más triste y lo más lamentable yo como siempre digo de que un menor tiene que vivir su vida no tiene que apresurarse y un mayor tiene que respetar a una persona menor independientemente si la persona mayor tiene más o menos conocimiento creo que la ley es para respetarla y la ley es para acatarla y si tú eres un personaje público lo que tienes que hacer es dar un buen mensaje y no ser un alcahueto y que la gente te quiera dar la razón cuando tú no la tienes en este caso y ya voy a hablar de forma profesional no tiene la razón miguel y lo voy a decir y tampoco tienen la razón los suscriptores que le aplauden y que le dicen enhorabuena te deseo lo mejor que seáis feliz primero porque esa relación nació de una traición partiendo desde ahí porque sabéis que él y da y chadia son familia aunque chadia se crió con la tía de él y da son primas de crianza primas hermanas de crianza sabéis que chadia él y da le daba la casa la ayudaba en tareas y le ayudó muchas cosas y como le pagó su su prima de crianza y también eso esa relación también no está bien desde el punto de vista de edad primero de edad y también del punto de vista psicológico y por qué porque una menor de edad no tiene la facultad para tomar decisiones aunque vosotros digáis lo contrario yo estoy hablando de una forma profesional yo no le tengo envidia a miguel ni tampoco lo quiero destruir ni tampoco le deseo el mal ni tampoco lo odio simple y sencillamente lo que yo no voy a hacer es cómplice de un delito y eso tenéis que tenerlo claro yo no voy a ser cómplice de un delito y si queréis iros de mi canal iros porque en mi canal nunca vais a ver que yo voy a cubrir un delito porque porque yo creo en la justicia independientemente la cumplan o no yo creo en la justicia y a mí me gusta ser una persona de valores y la justicia hay que cumplirla ella si el tanto la quiere que espera los 18 años pero como ya veis como son ahí que se tapan unos a otros pero eso ya es un secreto a voces y ellos mismos también se encargan de publicarlo y de todo eso y sabéis que me parece lo más triste y lo más lamentable si fuera aquí en España él estuviera preso porque porque es que más siendo un personaje público es que los personajes públicos son los que más tienen que cuidar su imagen yo no sé cómo no les entra en la cabeza esas personas que tienen canales grandes que son personajes públicos y todo lo bueno y lo malo que hagan va a repercutir para bien o para mal entonces tenéis que cuidar vuestra imagen tenéis que cuidar vuestra imagen no podéis cometer cualquier tontería y cualquier gilipollas yo sé que no sois santos que tenéis defectos como todos pero tenéis que tratar de dar un buen ejemplo y tenéis que enseñar buenas cosas buenas cosas buenas cosas que es lo que hace falta hoy en día en nuestra sociedad por eso les digo y le digo a Miguel claramente que tú eres muy inteligente no eres nada torpe ni nada tonto y tú sabes desde cuándo andas con Chadia cómo los encontró él y tú sabes por qué no lo dices públicamente porque estarías estarías aceptando un delito el 17 de mayo recuerda es el juicio de doña Rosa y de Sonia aunque tú dices que no tú apareces en el expediente de la PGN tú dices que no pero ya verás el 17 de mayo no es ninguna amenaza ninguna advertencia simple y sencillamente te digo que hay que decir la verdad y que hay que vivir en la verdad y no vivir en la mentira y no queramos tapar el sol con un dedo como consejo que te daría que busques ayuda profesional busca ayuda profesional enmienda tu vida vuelve a tus padres vuelve a tener esa comunicación que tenías antes porque tú sabes que cuando ellos fueron al jabalí no fueron a visitarte porque están enojados por todo lo de Chadia aunque tú públicamente no lo vas a decir pero tú sabes eso vale pero yo no quiero involucrar a tus padres porque me parece que a tus padres hay que dejarlos en su casa tranquilos porque no son personajes públicos igualmente a tu niña a tu hija hay que mantenerla al margen mantén a tu niña al margen porque creo que tu niña va a crecer y el día de mañana no le va a gustar estas cosas así que trata de mantenerla al margen porque creo que a los niños hay que mantenerlos al margen de las cosas y de las decisiones de los adultos es mi consejo si los quieres tomar bien si no no y no digas que la gente te ataca porque a ti nadie te ataca porque tú has tenido el beneplácito de los canales grandes que te han tapado tus cochinadas y tus cerdadas has tenido ese beneplácito así que no vengas de mártir no vengas de víctima y tus suscriptores que no vengan a atacar porque porque demuestran su ignorancia su falta de educación y demuestran que son como tú de pedófilos y que apoyan los delitos y que la ley se las pasan por el arco del triunfo así que nada cuídense mucho y bendiciones abundantes y suscríbanse a mi canal